¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y yo? ¿Qué embutido más hermoso? Que no, que no, que no soy un embutido, que soy un ser humano. ¿Qué ser humano ni qué leche? Que tú eres una donganisha. Mira, mira, que puedo hacer un coberro y que soy un ser humano. Dile algo. ¿Y yo? ¿Qué a mí no me convence? ¿Y cómo me podría pedirle matrimonio? Si soy mago y tengo una cuchara de madera, puedo usarla de varita. Le lanzaré un hechizo para que se case conmigo. Joder, no estoy lo suficientemente loco para esto. ¡Sí lo estás! Sí lo estoy, sí lo estoy. Falete, cásate con este guapete. ¡Ay, que me he enamorado de ti! Ven para acá que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Bueno, pues ya le he pedido matrimonio. Ahora volveré a ser yo de normal. Por favor, decir que ha probado, que como ya sabéis, era todo un truco de magia. Yo no estoy loco. No. Bueno, una vez recabada toda la información, le daremos los resultados la semana que viene. Y a ustedes les recordamos que la solución depende básicamente de sus comentarios y sus puntuaciones. Si usted no cree capacitado a esta persona, por favor háganoslo saber, dado que nosotros no pasamos las 24 horas con él. Y puede sinceramente que nos haya mentido y que por azar haya conseguido pasar la prueba. Así que por favor, ustedes que pasáis más tiempo con ellos, ayúdennos. Nos veremos la próxima semana. Vaya humillación.